Invitamos a Fabio Duarte del EPM, uno de los líderes de esta escuadra y cuéntenos cómo va todo para el Clásico RCN. Bueno, aquí estamos listos para este Clásico RCN, hemos cogido un buen nivel en la Vuelta Antioquia para este Clásico y bueno, esperamos que todo salga muy bien. ¿Ojetivo persona? Bueno, yo creo que lo principal es disputar la carrera y estar en lo más alto del podio. ¿El recorrido, cómo lo ha visto? Bueno, un recorrido bueno, yo creo que la contra el Lowe también al final va a ser bonita y bueno, yo creo que hay que llegar muy bien hacia esa crono también. ¿Los rivales, cómo los ve? Todos fuertes, todos se ven que están muy bien y bueno, esperamos hacer una buena actuación. ¿El equipo cómo está? El equipo bien, está fuerte, la selección ha sido buena y bueno, yo creo que todos queremos hacer un buen papel en el Clásico y esperamos que todo salga bien. ¿Qué sueña Fabio en esta carrera? Bueno, subir, estar en el podio, yo creo que es lo principal y bueno, en la Vuelta a Colombia no tuve suerte y espero estar en lo más alto del Clásico. ¿Físicamente cómo se encuentra? Bien, bien, la Vuelta a Antioquia me ha dejado con un buen nivel y bueno, esperamos mantenerme y bueno, contar con suerte. Muchas gracias Fabio. Gracias a ustedes.